Cuando se escribe la historia de la COVID-19, sin duda alguna el sector de la educación tendrá páginas de reverencia. Entre las escuelas fomentenses habrá que hacer además una distinción al Centro Mixto Irael-Rívez, donde un colectivo de más de 70 trabajadores se unió en favor de la vida. Nosotros nos sentimos orgullosos de los 177 días que le donamos con corazón, alma y vida a la atención a esos pacientes que lastimosamente por el contagio con la COVID tuvieron que ser ingresados en nuestro centro y que recibieron de nosotros todo el apoyo, toda la atención, toda la preocupación por su recuperación. Asimismo, otros docentes dijeron sí al llamado de cambiar tizas y borrador por utensilios de limpieza y para la alimentación en este centro escolar convertido en hospital de campaña. Fue un llamado que se nos hizo a todos los jóvenes, a todos los trabajadores del sector de la educación para ir a trabajar a los centros de aislamiento, apoyar al personal de salud y como joven revolucionario y como maestro, decidí dar el paso al frente y estar ahí junto a mis otros compañeros en la batalla y en la lucha contra la pandemia. El llamado a ser proactivos fue muy bien entendido por quienes aquí no escatimaron esfuerzos para brindar la mejor atención a los pacientes y hacer su contribución a la difícil tarea de enfrentar una pandemia. También es importante destacar ahí el apoyo que nosotros como escuela, con la finca, el autoabastecimiento que tenemos, le hicimos en conceptos de ahorro al presupuesto a la Dirección de Salud con 16.500 pesos aproximadamente por conceptos de vianda, fruta, hortaliza que apoyamos a ese centro. A la par de hacerse cargo de las labores típicas de las zonas rojas y verdes de la COVID-19, los profesores de esa escuela abrigada por las montañas del Pedrero asumieron además el reto de cambiar la presencialidad por el escenario virtual con el único objetivo de no desatender el proceso docente educativo. Lo centramos fundamentalmente en la visualización de las clases que se estaban dando por la televisión. También teníamos una comunicación casi constante con los estudiantes a través de teléfonos, a través de otras vías que utilizamos para que en el tiempo de confinamiento también se estuviera aprovechando y se estuviera trabajando porque de todas formas había que hacerlo de alguna manera y como responsabilidad nuestra preparar al estudiante para que logre los objetivos que él se ha propuesto en la vida. Es la tarea más importante y la más hermosa que tenemos. Ese esfuerzo lo agradecen hoy quienes ya están seguros de regreso a las aulas. Desde que entramos nos revisaron las clases esas que nos pasaron por WhatsApp, las dudas que teníamos de las teleclases que no entendíamos, las fuimos comunicando a los profesores y ellos nos las fueron explicando y ya hoy por hoy ya casi todas las clases están terminadas, estamos preparándonos para los seminarios y ahora en enero cuando entremos para prepararnos para las pruebas finales. La faena continúa. Ya cayeron los trajes verdes, se acortaron las distancias y hoy andan de nuevo los maestros con tizas y borradores esparciendo el conocimiento, hoy matizado por la lección de vida que dieron en tiempos de pandemia. Desde Fomento, Lester Aguilar y María Lourdes Méndez Buide, Noticiario En Marcha.